¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Chaparro, alias arroba no soy Chaparro, pan de cada día. Y es nada más y nada menos que de nuestro querido amigo Cristian Nodal, que acaba de sacar una nueva canción con la cantante argentina Tini. Pero eso no es todo, porque esa canción se la había escrito a su exnovia Belinda. Así es, la canción salió este 27 de enero, pero se había anunciado desde el 2020 por la cantante regional mexicana Belinda, desde el 2020. O sea, Cristian grabó la canción estando en una relación con Belinda. De hecho, en algunos en vivos que llegaron a ser, los fans escucharon gran parte de la canción, escucharon algunas partes de la canción. El tema titulado Para el resto de tu vida iba a salir el 14 de febrero, pero los artistas decidieron anunciar su separación dos días antes. O sea, nos dejaron sin canción para dedicar. Gracias, Cristian. Gracias, Belinda. La canción salió a días de que Belinda sacó fotos con su nuevo novio, Gonzalo Evia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Fue por despecho de Cristian? ¿Fue mera coincidencia? No lo sé, no lo sabremos. Mi nombre es Luis Chaparro, arroba no soy Chaparro. Los veo en un siguiente video. Sigan a Extra TV para más chismecitos. Los amo. ¡Gracias!